Trabajadores del Hospital General de Playa del Carmen de la Jurisdicción Sanitaria Nº 2, pertenecientes al Sindicato Único de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, Zutaje, encabezaron una manifestación representando a 160 trabajadores para solicitar que se lleve a cabo las elecciones internas al sindicato para la selección del nuevo secretario general del sindicato. El actual líder, de nombre Roberto Pott, repudiado por la base sindical de Playa del Carmen. Incluso de otros municipios indicaron los manifestantes y luego de haber permanecido durante 12 años en el cargo, ahora exigen su salida, por lo que lo invitan a que lleve a cabo la convocatoria de elecciones. Pues estamos haciendo una protesta porque ya el mes anterior nosotros le pedimos al compañero Roberto Pott que emitiera la convocatoria para poder elegir un líder para que él ya termine su periodo y se marcha y nos dejara la oportunidad de elegir otro nuevo líder. Sin embargo, el compañero pues hizo caso omiso y ahorita a estas fechas ya se debió de haber emitido la convocatoria y en vista de que él no tiene la intención de hacerlo, pues vamos a hacer ahorita una marcha de manera pacífica en la que manifestamos nuestra inconformidad. Todos tenemos derecho a elecciones que sean limpias y que podamos ejercer nuestro derecho sindical de votar para elegir un nuevo líder. Esa es nuestra inconformidad. Los manifestantes indicaron que aún no tienen un líder, pero consideran que ya es tiempo de que el antiguo secretario deje el poder y den paso a un nuevo líder que pueda abogar por los intereses de la base sindical. Nuestro representante ya estuvo ya 12 años prácticamente, ya para 12 años en el poder. Yo creo que es justo que podamos reelegir a otro y a alguien que nosotros queramos nombrar. Para el siguiente representante sindical esperan que sea una persona honesta y que trabaje en conjunto con los sindicalizados. La petición que yo le haría al nuevo líder, que todavía no sabemos quién se vaya a lanzar, pero el que quede, que sea una persona que sea honesta y que quiera trabajar para el bien y el beneficio de toda la base trabajadora. Que no se sirva de los salarios de los trabajadores, al contrario, que sea una persona que venga a servirnos a nosotros. No se sirva de nuestro sueldo ni de nuestros salarios. Lo principal para nosotros es tener un líder que esté pendiente de nuestras necesidades y que nos apoye. Eso es algo que le estamos reclamando a este líder que está por salir, que no estuvo atento a nuestras necesidades.